Sobre sus aguas navegaron los botes, la gente iba de paseo y un muelle acogía a los visitantes. Era el río Tagarete en el año 1929, cuando el empresario Marcelo Obregón inauguraba un centro turístico y de excursión para los orureños. Así es la edición número 33 que presenta su revista, Historias de Oruro, trayendo además las crónicas de la ciudad con el hipótromo de Oruro, la Plaza de Toros y el tapado de Aldana. La historia del antiguo templo de San Juan de Dios, viajando en el tiempo por el tren Oruro-Cochabamba, las estaciones, los paisajes, José Santos Vargas, cabalga de nuevo por otros caminos de la historia. Y no se pierda la fotografía de ayer y hoy, con la avenida Pagador, esquina Junín, el desplegable de la Plaza de Toros, frente a la antigua ferretería Findel, y la fotografía del Carnaval de Oruro de 1910, con el pueblo y la aristocracia. Historias de Oruro, adquírela en Pinky Moda y Arte, y en la Feria del Desempolvado.